¿Cómo se crea una película? Quizás alguna vez te preguntaste cómo se hacen las películas que ves en la tele o en el cine. Para crear una película necesitas, principalmente, un equipo que te acompañe y forme parte del proyecto. Hay algunos elementos indispensables. Una historia que contar. Una cámara para filmar. Es necesario cubrir los siguientes roles. Director. Guionista. Productor. Director de fotografía y camarógrafo. Sonidista. Montajista. Hacer una película requiere de muchas decisiones. Por eso es ideal que exista una persona a cargo de cada área. Pero a veces, es una misma persona la que cumple varios roles, principalmente en proyectos pequeños. Las etapas para crear una película pueden resumirse en... Preproducción. Producción y realización. Postproducción. En la preproducción se trabaja en lo siguiente. El guión literario. Donde aparece qué vas a contar y cómo lo vas a contar. El guión se divide en escenas e incluye los diálogos. El guión técnico. Que es la transcripción de los planos cinematográficos de las escenas que figuran en el guión literario. En la preproducción, también hay que pensar en el storyboard. Y el plan de rodaje. El plan de producción es donde se define qué se hará cada día de filmación. También es en la preproducción donde se elabora el presupuesto. Es decir, cuál es el dinero destinado para cada etapa y sector. Además, en esta instancia se define el equipo técnico, cámaras, luces, micrófonos y también el equipo humano. En la pre también existe el scouting, que es la búsqueda de las locaciones para la película. Y también el casting, que es la selección de los actores que interpretarán a los personajes. Cuando termina la preproducción, comienza la etapa de producción y realización. Aquí se contempla la producción de campo, donde se decide el catering, hospedaje y transporte en caso de que se necesiten. Y por fin, llega el momento de rodaje. Es decir, la filmación de la película en donde se materializa todo el trabajo. Las jornadas de trabajo suelen ser largas y requieren de mucha coordinación y trabajo en equipo. Por eso, es importante que las cabezas de equipo puedan y sepan organizarse, para cumplir los tiempos y aprovechar las horas al máximo. Luego de la realización, llegamos a la postproducción. Lo primero para hacer es mirar todo el material del rodaje. Luego comienza la edición o montaje, donde el material se ordena. Las escenas se cortan y se pegan. Se aceleran los tiempos, se incorporan efectos a las imágenes y otros elementos. Aquí es donde la película va tomando la forma que se pensó en el guión. Aquí también toma forma la postproducción de sonido, que es donde se ajustan los sonidos de la película y los efectos de sonido que la historia requiere. Cuando termina la postproducción, queda la etapa más importante. La proyección. Elegí un lugar cómodo e invita a todos a ver tu película. ¡Suscríbete al canal!